Música 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 Y bueno caras chicas que te gustó esto va a seguir un nuevo video para... Esto va a ser un nuevo video para mi canal esta vez Aquí de Clash Royale Y bueno, voy a hacer... Tres mazos de P.E.K.K.A. Obviamente que ya lo vieron Así que estos tres mazos me los he inventado yo Me los he inventado yo Bueno, y si llega a haber algún parecido Pues perdónenme Pero los he inventado yo así que voy a jugar una partida con cada uno de ellos El primero es este Que es bueno, con paquete real Y con cañón con ruedas Este me he estado yendo bien últimamente Pero es que si ahora me tocó con un otaku Pues bueno, va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Yo andaba jugando un desafío clásico con este mazo Y solamente porque... Uf, vaya por Dios Porque número uno Tuve que hacer algo importante Número dos Tuve que apagar el celular urgente Y número tres Bueno, la perdí contra un chino Pero solamente por eso perdí La verdad, si no hubiera tenido dos vidas más para continuar Pero en general me ha ido muy bien con este mazo He desciclado rápido, chicos He desciclado rápido Este mazo es desciclado rápido Voy a soltar ya el peca Voy a soltar la bruja para que vaya sacando murciélagos De ahí la bruja ya va a ir sentando murciélagos Perdón Vale, tiene torre infernal Lo cual es un problema Ok, lo soltamos ya Creo que lo tiré mal Pero creo que se va a matar al arquero Bien, perfecto Perfecto Si lo matan rápido Ya, puede dar un golpe Puede dar un golpe Ahí está, efectivamente De un golpe ¿Y puede dar dos? Efectivamente puede dar dos Y tres Pues al caballero se va a llevar al caballetón Bueno, chicos Primera torre A ver Voy a esperar a que tire su noble Porque creo que va a tirar su noble Por el lado derecho No, no lo va a tirar Eh, pues bueno Lo va a hacer un push Lo va a hacer un push A su torre central Así mismo Es que lo malo que tiene es su Torre infierno Así que Pap, 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 pap Sacamos con su torre infierno Y ese peca Con suerte va a poder matar Al arquero mágico Pero no lo va a conseguir Por ese caballero Quizás sí No Si tal Lo único que nos queda ahora Es defender prácticamente Míralo Ahí está su Gigante noble Lo tenemos que matar rápido Eso sí A ver Con un bolazo de fuego Podemos acabar con un arquero Eso sí Ahora ponemos el peca por delante Y ponemos el cañón con ruedas Y preparamos el zap En caso de que nos tire La torre infernal Que ahí está Ahí está bien Uh, ni siquiera tuve que usar Esto Voy a tirar esto Con mega sguirro Y ese push No creo que vaya a llegar A ningún lado La verdad Bueno, el dragón está pegando Ahí todos los que están ahí Se van a atacar a la torre Y creo que eso es torre Creo que eso es torre Creo que eso es torre Creo que es torre Creo que es torre Ojalá que sea torre Vamos, vamos Golpea Golpea más rápido Vamos Golpea Uy, uy Bien, muy bien Tres coronas Por un segundo pensé que Que no les iba a tirar Que se iba a quedar a uno Bueno Ahora voy a armar el siguiente mazo Que lo tengo ya en mi lista De Samsung Notes En repro Así que ahora vuelven Ok, este es el segundo mazo Tiene unas pequeñas modificaciones Por ejemplo Aquí, 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 aquí Todo lo demás está igual Porque Pues bueno Va a variar un poco el mazo Pero en términos En la misma jugada Solo que se integra la carnerita Como tanque Así que vamos a la segunda Este mazo No lo uso mucho Como el primero Pero igual funciona A no ser que te toque Con un otaku chino Como Onoa Que va a reventar a la vez Que digo Por favor, cae rápido Nunca cae rápido Voy a tirar un tronco Predit Ah, que tiene Meda caballero La broma Para su meda caballero Tengo el peca Pero es que ahora Cargar el peca No me va a salir rentable Con chispitas El enfermo Con un chispitas El enfermo Como este Lo hubiera Neutralizado Antes ¿Qué te digo? Si no hagas Un otaku chino Se va a intentar Remontar Pero no creo La verdad Voy a poner Un paquete real Ahí De ahí Si lo calculo bien ¿No? Bueno La vida Vamos a empezar Con peca Para atrás Empezamos Con peca Va a tirarse Un mega caballero No es probable ¿No? Esa Esa Para su casa Vamos a poner Mosquetera Para apoyar Lo que avanza La mosquetera Se va alejando Porque ella Tiene que estar Al alto rango Ok Quedó muy poca vida Y quedó un mega caballero Que lo vaya a tirar Y como ahora Está enfocado En defender Ese lado Permiso Aunque se impactó Vale Impactó Me dio un paquete real Aquí Se lo va a comer Sigue golpeándolo Si me tira algo Adelante Estoy muerto Creo que aguanta Creo que aguanta Uh Bien Vale Y voy a tirar Un pecoso Perfecto Ahí está Y ahora tiré El suma Caballero Aquí está Aunque gane Aunque gane Él Está Revienta Tiramos el paquete real Un zap Aunque se va a impactar Vamos Cuanto daño Le tiene que hacer Una de estas Vamos Y vamos O me hago La jugada Del siglo No es que Chicos Me tocó Contra counter Me tocó Contra mucho counter O sea Tenía Mago eléctrico Mega caballero Mago de hielo O sea Miren Miren todo el counter O sea Me encanta Que me parecen Contra los counters Miren 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 todo ese counter Chispitas Chispitas Mago eléctrico Mago de hielo Tronco Bandida Mega caballero O sea Todo su mazo Era counter Del mío Así que bueno No me extraño Haber perdido ese Y ahora uno Para los que digan No tengo legendarias No puedo copiar ninguno Voy a hacer un mazo Sin legendarias Del Samsung Notes Ahora vuelvo Bueno aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ahora es sin legendarias Yo simplemente Cambié El golem El montapuerco El sap Y el mini peca Y bueno A ver Si hay counter Del peca Un combo Muy factible Sería Poner el golem De hielo Adelante Y el montapuerco Atrás Para que lo empuje Hacia la torre Y si llega A morir El golem De hielo Hacen la explosión Y mata el ejército De esqueletos Por ejemplo Pero si no tienen Golem de hielo Poden usar Valkiria También Porque si hacen El mismo combo La valkiria Sin necesidad de morir Ya puede matar Al ejército De esqueletos Mini peca Y peca Para defender Mosquetera Para acompañar Boles de fuego Y zap Y Ahora si Vamos a probarlo Espero que no me toque Con counter nuevamente Ahora si le damos Contra brito Asterisco Bueno Vamos a darle Contra brito Asterisco No empecé con un Con algo muy bueno Que tiene peca A veces la mejor manera De evitar De evitar Que te haga Un push Está atacando Literalmente Pero es que No quería Que tanqueara La mosquetera Quería que tanqueara El montapuerco Así por algo De sentencia A ver Él tiene su peca Nivel 9 Yo tengo mi peca Nivel 10 Es una ventaja Si Y también la ventaja De que acabas De tirar la torre Pero Él tiene su peca Nivel 9 Él tiene un golpe De prioridad Pero es que Yo tengo la torre Y es nivel 10 Así que A ver Como tiene poca vida Voy a intentar Que tanquee El golem de hielo Avanzar Tanquee el golem de hielo Perfecto Como tanquee El golem de hielo Bueno Es que ese mago Igual me fastidia Un poco el plan Voy a tener que Asumir ese daño A ver Voy a intentar No le va a dar Al mago Pero Va a matar Al arquero mágico Perdón Y aquí Tira un paquete real Aunque se va a tirar Tarde Pero no importa Pa 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 A ver Llevo una torre Uff Vale Tengo que cargar Otro Otro peca rápido Desde que llega el suyo Bien Aquí lo tenemos Ahora nadie Va a tener un golpe De prioridad Ahí está Pero El mío Va a ganar Por Ventaja de nivel Y ventaja De que tengo la torre A mi favor Ponemos mosquetera Para acompañarlo No Quería que le tirara El verdugo Pero bueno Aunque sea Mátalo No Lo dejó un toque Lo dejó un toque Pero ahí se va a morir No 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 Tiene mea caballero Y eso puede ser un problema Pero es que miren Miren El mini peca Como le gana A un mea caballero ¿Habían visto eso En su vida? No O eso creo Al menos Miren Este es el combo Del que les hablaba Miren ese combo Bueno Ahí no me salió bien Porque lo ejecuté mal Pero La cuestión es que El montapuerco Se lleve Al golem de hielo Y que el tanque Para que el montapuerco Haga todo el daño posible Lo voy a intentar hacer De nuevo En el poco tiempo que queda Pero no creo que salga Que voy a hacer un Un counter push Por ahí Ahora tiro el montapuerco Con el golem Aunque no creo que salga Porque va a ir En otra dirección No Ahí me salió al revés Pero bueno Ustedes ya entienden El combo ¿No? Si todos ya se lo saben Bueno Esto es GG Igual play De que ganamos Pap Y listo Bien jugado Buena partida Y nada Estos eran los mazos Que les quería mostrar Así que No No le he quedado La otra batalla Si le he dado La otra batalla Me moría Ah miren Llevo 6 victorias Pero lo perdí No importa Bueno cabros Espero que les haya gustado Este video Espero que ocupen Estos mazos Que espero que Hayan sido de su agrado Cualquier sugerencia Crítica O lo que quieran Lo dejan abajo En los comentarios Código Wizzac En la tienda Código Wizzac Nada cabros Cambias a botón Rojo por gris Dale like Comenta los videos Y nada cabros Hasta la próxima Chau 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 Chau